Sí, ya está rubia, sí, dale Mira, mira, mira ¿Te ha gustado Martina? Sí No, ¿por qué Martina se ha puesto rubia, Daniela? Ya están a la venta los libros de la familia AmiWay Incluyen minijuegos disponibles en Amazon Hola Twinny, bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno En el vídeo de hoy vais a ver cómo Martina se pone rubia, ¿vale? Bueno, este vídeo no lo íbamos a grabar porque la cita a la peluquería la teníamos solo nosotras Pero Martina esa mañana se encontraba un poquito más Y se vino con nosotras porque mi hermana decía Para que la llevase, para que después en un rato me estén llamando diciendo que vaya a recogerla Digo, pues mira que se ve la peluquería Y estando allí después de comerse su bocadillo, su zumo porque ella ya iba al cole Lo que pasa que al final no se bajó del coche Bueno, pues estando allí, estando echándome yo la mechito, ella quería Entonces nos convenció, nosotras muy fácil convenceros Que sí, que sí Y como es una cosa Somos muy tiernitas Sí, como es una cosa muy natural y que tampoco, pues bueno Decidimos echarle las mechitas para ponerla rubia ¿Vale? Nosotras realmente ella ya tiene las mechas Nosotras también las tenemos ya echadas Entonces este vídeo lo estoy presentando antes O sea, después de ¿Vale? Nosotras ya hemos grabado Estando allí, como ella se quería poner rubia Pues digo, ostras, pues vamos a hacer un vídeo para el YouTube Entonces empecé a grabar allí Y digo, bueno, pues después le grabamos una intro Entonces, nosotros mirad cómo hemos quedado Hemos quedado súper bien ¿Vale? Mirad qué rubitas, qué bien Y nada La verdad que súper contenta en esa pelu Porque desde que la descubrimos que nos la recomendaron Estamos súper contentas Vamos, que no hemos cambiado Nada Y ni vamos a cambiar Entonces, bueno, ahora vais a ver Todo el proceso ¿Vale? Y vaya que nos vaya a ver A nosotros la peluquería A la niña A todo A la niña Poniéndose las mechas Bueno, peinándome Porque al final Allí se puso A peinarme a mí A hacerme ingestiones de peluquería Se fue también para la estética Ayudando a la peluquera a hacerlo todo A recoger la peluquería Porque terminamos tarde Y la peluquera ya estaba recogiendo la peluquera Y ella la ayudó Y bueno Vais a ver el proceso Vale que os lo dejo por aquí Bueno, mirad Yo también estoy ya operativa Con las mechitas Hoy, como he dicho Toca media cabecita Y es súper bien Es que una vez cabeza entera Otra vez Una vez cabeza entera Otra vez Media cabeza Y así pues nos vamos manteniendo Y siempre tenemos las mechas Al cole Porque se encontraba mal Le doy a la barriguita Y ya venía Y nos ha sacado En la tienda De ahí al lado ¿Qué me tengo que sacar? Es decir, cartas de fútbol Que tiene ese cuantos Y a ver Yo quiero rubio Yo quiero rubio Yo quiero rubia Digo, pues habla tú Lucía A ver si te quiere poner rubio Es que bonita A mí es que me encanta Así que me encanta Así que me encanta Así que me encanta Martina, ¿cómo va la cosa? ¿Va bien? Sí Vale ¿Y tu tía, cómo va? Que la tía ya ha pasado Bien, bien Ya ya terminado Casi, ¿no? ¿Estoy guapa, Martina? No tanto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Marina tiene la culpa Ella fue la que la culpa Martina, la rubia Martina, la rubia Pero yo pensé que aquí va a ser más rubia Ahora va a ser más rubia Bueno, pero mira Ya están más rubia Bueno, pero mira, ya están más rubia Ah, con la tita Verdad, con la tita La madre, la manda la niña La madre, la manda la niña ¿Te gusta Martina? Sí No, vea Martina la rubia Martina la rubia Martina la rubia Martina te va a la puerta, ¿eh? Y la madre, la madre allí Martina la rubia Martina me voy a quedar ¿Así te va a quedar? La madre, la manda la niña La madre, la manda la niña Mira 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 la manita, Martina Mira, la mamá y la niña Mira, Martina Son un equipo de dos ¿Qué? Mira La rubia y la hamburgia No, es rubia porque tú eres rubia La rubia va a la puerta La rubia Bueno, mi niña en la peluquera ¿No, Martina? A ver Entonces ya sabes lo que va a estudiar, ¿no? Peluquería, ¿no? Vale La contrata es, Lucía Y yo en esta peluquería En esta, claro, en esta, digo Que ella ya conoce a todo el mundo aquí Que ella ya conoce a todo el mundo aquí Y encima está al lado de la casa, ¿verdad, hija? Está cerquita Ahí está apartada, para todo Y cuando tenga hambre, aquí está el sillo Y cuando tenga hambre, ahí está la tiendecilla, ¿verdad? Sí ¿Te preparan unos bocadillos y unas cositas? Mira, 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 mami No, es Qué rubia, ¿no? Para ti es que me estás sacando un buen empeño Claro Entonces te va a quedar esta tarde a trabajar aquí, ¿no? Sí Ella dice que se salta al suyo y todo lo que haga falta Porque es que ella le gusta mucho la peluquería Y ahora, ¿qué es lo que haga aquí? y y y y y y y y y qué bonito con la mano coge coge bastante hoy pero de que le está haciendo las uñas silvia hoy de verdad es que esto es lo suyo la uña y la peluquería y martina está concentrado y y y y y y y y y bueno y ahora vale vais a ver cómo ha quedado martina martina puedes pasar y no os perdáis la reacción de daniela que daniela todavía no la ha visto venga vamos tachán tachán bueno mirad las mechitas vale que tienen son muy sutiles son muy sutiles porque claro tampoco está más rubita lo que pasa que dentro de lo que es su tono natural mirad por detrás ponte por detrás martina esto en cuanto la niña se meta en la piscina en la playa en el solecito se pondrá más rubita verdad y ella está súper contenta porque ella tenía muchas ganas de ser rubia como daniela que sí y la verdad que ha quedado bastante ay el brownie el brownie también parece que ha pasado por la peluquería el brownie es que hoy lo he bañado y es un leoncito es un peluche 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 venga vamos a llamar a daniela daniela escondete 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 para que más daniela va a tener daniela que te creías que tú ibas a ser la única rubia de la familia si si pues no como que no porque no porque Martina se ha puesto rubia daniela si pero rubia rubia como se va a poner rubia como yo como tú casi casi como tú que sean mentiras que sean mentiras no no verás tú que salga matinas ostras que felicidad has visto las mechitas ostras pero se han hecho super bien así como super natural no claro son unas iluminaciones sabe que no es pero mira que rubia se ha puesto mira en verano que su pelo ya de porque se pone más clarito y con las mechitas pues más que guapa te gusta te gusta me encanta ya soy las de rubia ostras no me lo esperaba eh bueno las cuatro ah eso las cuatro si las cuatro pero me lo entero bueno Iván es esta porque se le está aclarando es una pasada yo mira que de chica y de chica digo yo que raro para rubia que soy yo que a mi niña cuando le da el sol no se la aclara mucho se la aclara un poquito pero esta ahora se la empieza a aclarar en invierno aclarar en invierno aclarar en invierno yo digo María este verano cuando te den sol al final te voy a hacer la única rubia si hombre tú eres la más rubia lo que pasa es que Valeria se está viendo más rubita y ahora Marlena también se me está oscureciendo se me está oscureciendo porque ella es que desde chica se me está oscureciendo pero en verano me volverá claro es cara nada más que te empieza a dar más el sol y todo es cara como has estado estudiando y todo a ver mira mi Daniela que rubia dice que se le está oscureciendo si vamos mira que rubia mira que rubia es mira la gana es un pelo y mira mi Martina que rubia es también mira 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 con esta luz se ve mejor se ve más bueno es que también depende como te de la luz pues se ve un color de otro ¿verdad? así ha quedado Martina así ha quedado la reacción de Daniela Daniela ya se hemos quedado nosotras ya se hemos quedado nosotras ver si te hace falta que ahora ya cuando termines de estudiar que te de un poquito más el sol porque no veas porque mira yo en realidad lo que tengo son coloretes yo no tengo base de maquillaje ni nada no por cierto mira el rabillo bien hecho eso es la línea del ojo la línea del ojo que he ido a hacérmela tatuarme ahí vendría bien a hacérmela ya pero tú todavía no con esa más mayor y bueno venga despedimos todas el vídeo las cuatro ruillas hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado un pedazo de like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós